hola hola qué tal cómo están mis hermosos bienvenidas nuevamente a este su canal y pues bueno hoy va a ser un arréglate conmigo vamos a estar chismeando un poquito pero pues bueno ya me hice las cejas porque es con lo que más metado por cierto arruinar mis cejas me las corte y la verdad es que no quedaron como yo quería pero bueno voy a peinar un poquito voy a ocupar el primer este catriz que ven que lo metí en la canasta mensual vamos a estar platicando un poco de pues mis canas cómo es que yo tomé esta decisión pues ya no pintarme el cabello más que nada porque si ya estaba un poco fastidiada saben pero tiene mucho que ver con aceptación ojo déjenme explicarles porque luego se va a decir hay significa que antes no te aceptabas o que las que nos pintamos el cabello no nos aceptemos pues sí aunque usted no lo crea tiene que ver con eso a mí me ha servido mucho el meditar el estar más en contacto conmigo con la naturaleza con eso y el de mirarme en el espejo todos los días y decir me amo me quiero soy única todo no estoy hermosa y así fue un proceso largo a final de año yo dije me quiero pintar el cabello pero porque me encantó mucho el cobre pero la verdad es que son cambios en la vida no quería como que de alguna manera cuando cambias del color tu cabello es porque quieres está saliendo de algo es que viene el de gas y viene con la música este pero bueno mientras les digo eso voy a utilizar de base está de la super este ok entonces si tiene que ver mucho eso chicas y son procesos no para todas es igual aclaro todos tenemos como el tiempo no yo en mi caso por ejemplo sí pues si me llevo tiempo años o sea te lleva años desde aceptar tu cuerpo aceptar que pues obviamente si tienes una genética curvilínea no de qué porque tienes carne de frondosita ya si me explico este pues obviamente no te puedes comparar tu genética con una chava más digamos más delgada o hay chicas que comen y comen y comen y comen y en verdad no engordan no y pues uno en mi caso yo como y como pero este si tiendo a engordar sobre todo los brazos y las nalgas no son los que me que me crecen pero pues es eso o sea es la transición chicas no sé cómo explicarme es tiene que ver con la transición ok entonces llegó un momento en mi vida en que dije me están saliendo mis canas tenía como que será como unos 20 días sin haberme retocado el cabello y de repente me vi mis canas y dije se ven bonitas o sea se ven bien son parte de mí o sea soy yo eso también no sé qué se deban las canas o sea la verdad pero mis abuelos tenían esa creencia que pues son vivencias o también este que es mucho estrés x x x no experiencias y dije pues me voy a dejar o sea son parte de mí ya es momento en que ya o sea me deje de pintar tanto el cabello también por eso del del consumismo y de la contaminación y de que verdad no es necesario pues para mí en esta etapa en la que yo estoy ya pintarme el cabello ya la verdad es que miren afortunadamente también las canas me salieron como por mechón o sea si yo me suspendo el cabello las ven y casi así por encima como realmente me acomodo el cabello pues no se ven entonces dije no pues es que también ya quería saber cómo me va a quedar el cabello después de tanta decoloración de tanta pintada dije ya ya quiero saber mi color natural porque tengo como un ligero digamos de un ligero recuerdo de mi color natural pero pues yo quiero volver otra vez a mi color natural a mi cabello mis canas saben estoy en ese momento pues sí de aceptación las quiero me gustan mis canas me gusta cómo se ven estoy muy agradecida no porque pues sí si son experiencias de vida créanme que son experiencias que me han dejado mucho aprendizaje y si fuera por estrés por cualquier cosa lo mismo también me ha dejado mucho aprendizaje porque me ha enseñado a no ser tan pues tan exagerada para muchas cosas perfeccionista para otras o sea no entonces soy yo chicas soy yo y y la verdad es que al otro día me estaba comentando una chica que ella tenía como 40 años y no tenía canas y que padre no y que creo que jamás se había pintado su cabello también que padre eso significa que te gusta tu cabello te gusta tu color natural por eso les digo que es aceptación porque se lo pinta uno chicas seamos realistas porque no nos gusta nuestro color natural y queremos estar experimentando que con el güero que con el morado o sea yo he pasado por todo tipo de tonos en verdad que no se puedan imaginar entonces pues es eso chicas la verdad es que te gusta estar experimentando te gusta ver como te ves con diferentes colores de porque cambia tus acciones cambia hasta los ojos hasta el maquillaje hay veces que te puedes maquillar hasta menos porque el color que tienes te da más luz y así no y digo las chicas que se siguen pintando el cabello está bien yo no estoy diciendo que estén mal o sea y que no se acepten no o sea si tiene que ver con aceptación porque no nada más lo digo yo o sea también hay un doctor que me respalda no entonces si tiene que ver con eso pero es parte del proceso o sea es parte del proceso hay una mujer que a veces se deja por ejemplo mi abuelita se pintaba el cabello chicas mes con mes mes con mes porque ella no le gustaba sus canas y eso es porque no te gusta o sea no no aceptas que pues de alguna manera están estás envejeciendo tiene que ver con muchas cosas es por ejemplo yo con mi cuerpo yo ahorita que he subido de peso chicas sinceramente a mí no me gusta mi cuerpo así si ven algo blancuzco es polvo ahorita me lo sacudo pero este no o sea no a mí la verdad y también soy muy vanidosa también tiene que ver con la vanidad y con todo eso a mí los brazos así en mi caso flácidos a mí no me gustan y la verdad es que si los tengo flácidos porque he subido de peso y es lo que pasa cuando comes comes y no haces ejercicio nada por ti y sobre todo que es por salud también entonces este pero bueno ustedes saben que yo padezco depresión tengo mis momentos y he batallado y espero que no batalle toda la vida con eso verdad pero este ya dije el lunes me enfoco y ya me pongo ya 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 me pongo las pilas pero este en sí tiene que ver con muchas cosas chicas entonces este pues con eso de también tiene que ver cuando te cambias el color de cabello con decir es que con mi ex yo lo tenía de este color y ahora me va a pintar de este porque ese color me recuerda y pues no y pasa chicas pasa 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 las que tienen o sea no todas tienen a pensar eso porque no todos pensamos lo mismo pero hay como le digo grupitos que piensan así y grupitos que piensan así no entonces no hay que juzgar o sea cada quien como le digo es un proceso yo no estoy diciendo que ni las vengo a juzgar les estoy compartiendo esto y también porque he leído mucho he estudiado mucho y pues es parte de eso amigas y créanme que cuando tú te liberas de todo eso y te aceptas o sea a mí me han atacado con muchas cosas por ejemplo con lo de mis ojos que tengo porque se me ven rojos porque se me ven vidriosos me han dicho que hasta me meto no sé qué tantas cosas ustedes saben que no lo puedo decir pero este realmente tengo carnosidad que me acepto si yo me acepto porque esto es parte de mí o sea es quien soy y a lo mejor en un momento me lo pere y tú digas ahí entonces no nunca te aceptabas no si si me aceptaba en el momento pero no quiere decir que lo quiero tener para siempre o sea porque también tiene que ver con salud recuerden si esto sigue creciendo más va a llegar un momento en que me va a dejar ciega entonces va a tener que ser operable y no es que no me acepte sino pues cuestión médica si me explico hay sus cuestiones entonces pero realmente sí o sea ya chismé mucho 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 y no he terminado de hacer nada pero ay no me puse este contorno mire 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 cómo se ve se ve muy sucio ese de aquí esa paleta este bueno ya la van a ver en un proyecto pan si no es que ya lo vieron que lo metí porque si está pero si se ve yo puedo ver aquí que se ve sucio o sea mire quedó como el pegote aquí del pigmento entonces no por eso prefiero mucho yo prefiero mucho el contorno en crema la verdad porque me suele pasar luego mucho eso con varios pero ahorita voy a tratar de utilizar un polvito de estos para tratar de remediarlo con una brochita y ponérselo aquí encima porque miren aquí donde se ve se ve feo no sé ya más o menos no se sigue viendo feo y yo que quería tener maquillaje todo el día todo el día bueno voy a ver si ya con el rubor y todo no se ve mal pero eso es lo que pasa me suele pasar pero bueno sí chicas entonces a lo que voy es que yo ahorita estoy en ese momento de que yo ya dije ya sea me gustan mis ganas ya ya quiero mi cabello natural ya lo acepto ya no me lo quiero pintar ya no quiero decir es como cuando te cortas el cabello cuando porque es real o sea te cortas el cabello porque de alguna manera cierra ciclos y dices de eso tiene como el 70% que es real sí y lo demás entonces ya saben que hay más tendencia eso y pero es padre es padre amigas yo van a ver que cuando ustedes tengan el momento que sea pueden tener ustedes 50 y dejarse el cabello con sus canitas y todo y está bien o sea les digo eso es cada quien a su tiempo y si tú nunca te quiere dejar de pintar el cabello también está bien o sea la verdad es parte de ti es parte de quien eres y bueno no o sea la verdad es que nunca nos debe importar lo que lo demás piensen sino lo que nosotros queremos porque es nuestra decisión no es nuestro cuerpo chicas yo nada más les comparto mi experiencia porque pues ustedes me lo preguntan pero pues sí y también pues darles un poquito de información porque pues he investigado y pues también he ido pues a pláticas y así miren ahí ahí van mis canas la verdad es que es un mechón pero les digo este es el trance creo que pueden ver no sé si logran ver el cabello yo sí puedo ver el cabello mi cabello ya que está saliendo que es un color como castaño claro este y no sé imaginen castaño claro y con las canas yo creo que como las voy a matizar y se va a ver bonito no entonces pienso también que esto esto parte de va a ser lindo aquí también tengo de este lado pero bueno si ustedes quieren que yo les esté actualizando ahorita ya tengo enero febrero marzo abril cuatro meses que no me pinto el cabello ya me creció pues sí como cuatro dedos porque es lo que puedo ver ya saben que te crece un centímetro por mes pues bueno continuamos porque este arreglate conmigo se va a tardar mil horas metí esto en canasta mensual pero también tengo paletas de proyecto entonces voy a combinar las dos y voy a utilizar este pigmento de la marca a dar a parís porque pues sí porque lo quiero utilizar amigas por eso pues bueno ahora bien voy a tomar un tono este de aquí este naranjita voy a tomar como sombritas que no he utilizado y voy a tratar de hacer una mezcladera de todo verdad yo aquí solamente tengo puesta base chicas la misma base no me puse ni corrector ni nada y pues bueno como es la base de de maybelline pues siento que tiene buena cobertura más bien tiene buena cobertura y pues así con las transiciones amigas y la verdad es que saben que me llevo a este punto pues de meditar de preocuparme más por mí por mi cuerpo por lo que como por lo que escucho por lo que veo por todo eso o sea te tienes que preocupar por lo que ves hay cosas que ves en la tele por ejemplo que no te hacen bien entonces pues no es como por ejemplo si alguien te cae mal porque la sigues mirando no o sea realmente es como ser masoquista pero bueno ese es el punto chicas me llevo tiempo porque como les digo padezco depresión tengo que estar en estos estados y pues obviamente me ha servido mucho meditar mucho investigar para que mi estado de ánimo esté mejor para que los días que yo me sienta de caída esté mejor todos esos tips que te puedes imaginar he investigado pues para que yo esté mejor chicas porque es mi bienestar o sea la verdad bueno de esta paleta es que no sé por qué se ve así pero bueno de esta paleta voy a tomar esta esta sombrita mía que se llama mix como emociones múltiples emociones algo así se llama y pues es un color terracota y esto lo voy a poner en la esquina ok con la misma brocha ya ven voy poco a poco tomando producto y voy a aplicar bueno y les decía que pues si chicas por eso es que yo les comparto y claro que si yo puedo compartirles tips este de como no como superar porque la verdad es que lo tienes que hacer tú yo no te puedo ayudar a superar una situación o porque eso lo tienes que trabajar tú eso sí pero si te puedo guiar más o menos o sea de que hacer hay momentos que yo me siento chicas como les digo pues como si estuviera sola o sea si no tuviera nadie o sea me siento la más sola del planeta cuando realmente no es así bueno ahora voy a aplicar el pigmento todo esto ahorita me lo voy a quitar me lo voy a sacudir porque en verdad pero pero así son los los estados las emociones que me dan pues tiene que ver con mucho bueno vamos a aplicar este pigmentito que es de Adara y es el ese 51 que hay una vamos a ver qué tal queda lo que sí es que como está bastante suelto voy a aplicarlo con este tipo de brocha con esta brocha me lo ocupe para corrector pero este con esa y lo que voy a hacer es una mezcla aquí mejor porque hice un maquillaje en azul que pues obviamente ya lo vieron y fue se me complicó pegar el pigmento entonces ahorita este mejor hago una mezclicita bueno mientras se seca vámonos con el rubor y voy a estar utilizando ese de aquí de Jordana que es en el tono Red Wood número 12 que ya la tapa ya no sirve así va quedando y voy a tomar una brochita así completamente limpia para difuminar y me voy a ir en la esquinita sí para quitar bordes bueno mientras hago esto les cuento que les digo que yo tenía esa tendencia a pues a querer no sé saben cuando hay cuestiones familiares problemas familiares uno que uno no quisiera que hubiera no pero pues las hay y yo por ejemplo me dolía todo eso me dolía que por ejemplo la persona fuera así o decía yo por qué esta persona es así tan mala tan conflictiva tan egoísta tan esto y no me lo explicaba yo pero realmente era porque yo no puedo cambiar a las personas las personas son como son porque quieren ser así y ya ¿no? entonces el chiste es aquí dejar de preocuparse por esas cosas dejar de dejar que las personas sean como quieren ser o sea ya y dejar de preocuparse por esas cosas y todo voy a tomar esta sombrita de aquí miren que es un café oscurito chocolate voy a tomar un poquito para oscurecer aquí entonces cuando aprendí eso cuando empecé a liberar me de cargas que no tenía yo por qué cargar porque no eran mis problemas o sea no era mi vida no era ¿no? cuando empecé a a liberarme de esas cosas no saben o sea es como si te quitaron un peso de encima no sé cómo se siente se siente pues liberador motivador se siente como cuando haces un suspiro así como híjole por poco ¿no? o casas así así más o menos sientes y es padre es padre ahora que estoy a este nivel a lo mejor pues me siguen contando los problemas que hay todavía en la familia las cosas que pasan hay muchas cosas que no voy a estar de acuerdo ¿no? pero al fin y al cabo he aprendido de que ya ya o sea no es mi pelo es mi familia y todo pero pues es cada quien ¿no? la verdad bueno voy a utilizar bueno voy a utilizar este tono se llama naked es para iluminar para las el arco de las cejas pues bueno el maquillaje ahí va quedando chicas y voy a ocupar una brochita pequeñita para la parte de abajo y miren que ya le pasó a mi brocha la acaba de pasar apenas pero bueno lo voy a pegar y sigue funcionando mis hermosas mientras no se le caigan los pelos sigue funcionando voy a ocupar el tono mix emotions ¿verdad? para poner aquí y ahora la sombra cafecita oscura voy a ocupar esta la que está aquí en esta paleta con la misma brocha nada más en la esquinita pues bueno mis hermosas así ya quedó el maquillaje voy a hacer un delineador quiero jugar un poco con el la línea de agua casi no me pongo delineador porque lagrimeo o sea a mi me hace daño ponerme cosas adentro de los ojos pero la verdad es que si me gusta de vez en cuando por ejemplo aquí siento que con un poquito de colorcito ya azúcar pues ya le damos otra cosa al maquillaje y voy a utilizar este azul si está está padre este azul pues ahí está yo creo que el toque en azul se ve bien el delineado lo que iba a hacer era alargado así se vea alargadito y voy a utilizar estas pestañas de aquí que bueno ya este es el último par si este es de do color y es en el modelo por si les interesa ver dónde está el modelo híjole creo que no trae el modelo bueno no sé si este es de aquí modelo modelo jjjm02 ok anótenlo por ahí por si les gusta son naturalitas la verdad es que vienen más chiquitas y más largas bueno de iluminador voy a utilizar esta sombra ya la he utilizado antes la pongo aquí en mi dedo y le quito el exceso con el otro y pues así va quedando el maquillaje como ven me falta ponerle máscara de pestañas pero pues así voy a soltar el cabello porque saben me lo agarro y me empieza a doler el delineador que utilicé es este miren este es de la marca Biocosmetic es de té verde y con esto lo voy a pasar otra vez para tapar el pegamento de la pestaña hay porque no saben luego cuando estoy editando digo Patricia porque no tapaste y yo pues se me olvidó pero bueno en fin chicas quiero un labial aquí yo si me puedo desplayar miren hasta un rojo no competiría para nada con el rostro la verdad entonces voy a ocupar uno de estos en barra de Cermat miren este rosa tampoco competiría este rosa está bien bonito miren o un rojo no sé es que luego con estos maquillajes luego me pongo rojo entonces ya es momento de cambiar voy a ponerme un rosa voy a delinear mis labios voy a ocupar ese que es un poco fuerte pero es de Italia Deluxe el tono es Plum en serio chicas miren muchas veces y les digo porque me pasó cuando tú dejas de preocuparte por los demás y empiezas a preocuparte por ti y empiezas a enfocarte en ti y dejar de ver que si fulanita o algún familiar tiene más que tú o porque siempre tiene suerte o porque siempre le va bien deja de enfocarte en esas cosas así son cosas que te hacen daño crean envidias y pues para qué no entonces enfócate en ti vas a ver que todo te va a ir mejor todo va a ir mejor y pues bueno mis hermosas en especial con esta con este color debo decir que les tengo que dar como varias capas porque queda un poco parchosito pero es lindo el color ahora lo que podemos hacer es empezar a meter quería partes así oscuritas no sé cómo se vea pero saben se me ocurrió se me ocurrió cosas que se me ocurren y bueno hemos llegado al final de este video la verdad es que quedó padrísimo el maquillaje a mí me gustó mucho les voy a decir por qué estas sombras esos pigmentos de Adara son preciosos pero si tiene como sus detalles para trabajarlos en cuestión de las sombras shimmer miren se trabaja precioso ven no me costó nada como la sombra azul que utilicé en el video de maquillaje también esa sí no me costó para nada se ve bonito se ve súper elegante el maquillaje la verdad es que me gusta como brilla me gusta todo entonces si quieren probar estos pigmentos de Adara pruébenlo pero les va a durar una eternidad así que bueno pues ustedes sabrán ustedes sabrán hermosas y pues bueno así hemos llegado al final de este video me gustó mucho platicar con ustedes recuerden que esta es mi opinión y lo único que quiero yo es platicar como entre amigas ok yo no vengo aquí a decir nada de nadie ni me estoy refiriendo a nadie o sea no vengo al lado de mi de mi experiencia de lo que a mi me ha servido y de todo este proceso de las canas pero pues también detrás de ellas de ese proceso de que ya me las dejé pues también detrás había un proceso de aceptación y de lo que conlleva aceptarte y bla 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 que ya les platiqué entonces todos son procesos hermosas la verdad es un tema un poco delicado tampoco o es muy extenso más bien de explicar pero este pues bueno donde quiera que me vean no importa el país que seas te mando un abrazo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguir mis videos muchas gracias por tus lindos comentarios por tus deditos arriba muchas gracias a los que se están suscribiendo muchas gracias por sus mensajitos en privados y pues nada mis hermosas nos estamos viendo ustedes y yo en un próximo video bye chau